¿Te sientes mal porque tu hijo presenta discalculia o crees que tiene discalculia y no eres capaz de ayudarle en el día a día con sus ejercicios de matemáticas ni eres capaz de ayudarle para que consiga solventar sus dificultades? No te preocupes porque aquí te vamos a dar la solución. Es normal no encontrar las respuestas a estas dificultades que pueda presentar tu hijo. Soy Juan José Millán, soy maestro, soy licenciado en Psicopedagogía y soy director de Área 44 Servicios Educativos y te voy a explicar en este vídeo las cuatro dimensiones que forman parte o que producen estas dificultades de manejo numérico que son las dimensiones verbal, la dimensión no verbal, la dimensión visual y la dimensión frontal. Esta última, una de las más importantes. Vamos a poner la pizarra y te lo voy a explicar muy rapidito y de forma muy sencilla. ¡Vamos a ello! La discalculia presenta una importante base orgánica y ese es el motivo por el cual se va a hacer imprescindible un estudio neonatómico y también en base a las áreas cerebrales que están implicadas en las dificultades numéricas. Para dar cuenta de estos aspectos se han realizado diversos estudios. En ellos se ha estado observando el consumo de glucosa que se producía en las diferentes áreas cerebrales cuando se llevaban a cabo diferentes actividades relacionadas con la parte numérica. A través de muchos estudios se han podido observar que existen cuatro dimensiones bien diferenciadas y que están muy relacionadas con todas las dificultades que vamos a encontrar en los campos numéricos. Estas dificultades nos van a dar una explicación muy clara de dónde tenemos que trabajar y qué es lo que tenemos que hacer para poder recuperar, para poder reeducar una discalculia de una forma apropiada sin tener que generar esa situación de frustración a la que llegamos muchas veces con los niños cuando les hacemos hacer muchas sumas, muchas multiplicaciones, muchas restas y ese no es el real problema ni es el motivo por el cual están teniendo una dificultad en el manejo de los números. Vamos a analizar cuáles son estas dificultades y vamos a ver cuáles son estas dimensiones. La primera de ellas es la dimensión verbal numérica. En esta dimensión vamos a ver diferentes zonas cerebrales que son muy importantes que son estas que están aquí coloreadas. La primera de ellas es el área de Bernique. Ahora vamos a ver cuál es la función y cuál es el uso de cada una de ellas. Tenemos también el área de Broca que también es realmente importante que es la que está coloreada en azul. Tenemos también el ciro angular que también es realmente importante. Ahora vamos a ver. Tenemos el giro supramarginal que también presenta una importancia extraordinariamente elevada y la corteza auditiva primaria. Cuando hablamos de la dimensión verbal numérica, de esta dimensión tan importante, lo que estamos haciendo referencia es por una parte a esa área de Bernique en la que se va a llevar a cabo la comprensión del lenguaje, tanto hablado como escrito en todas las ocasiones. Y esto es realmente importante porque es donde vamos a poder comprender toda la transmisión verbal que se produce acerca de lo relacionado con los números. Obviamente también con cosas no relacionadas con los números, con el lenguaje en sí mismo, pero para el concepto y para el punto numérico es de gran relevancia. Por otra parte tenemos el área de Broca. El área de Broca nos va a ayudar, es esta que está coloreada en azul, y nos va a ayudar a comunicar las ideas con precisión. Vemos aquí estas respuestas que muchas veces pueden ser numéricas, que no son ajustadas a lo que se solicita, que damos una respuesta a un problema totalmente diferente, vemos la dificultad que tenemos para poder hacer una operación y dar una respuesta correcta asociada luego a aquello que se estaba solicitando en el ejercicio en cuestión. Por otra parte tenemos también el giro angular, que es de gran importancia a la hora de interpretar y procesar códigos. Veis, aquí está una de las claves por las cuales los símbolos de suma, de resta, de multiplicación, o no se entienden o se confunden constantemente. Suele ser por errores en el giro angular. La otra parte que realmente es importante es el giro supramarginal, el cual es el responsable de la lectoescritura. Va a permitirlo y va a facilitarlo. Son dos cosas realmente importantes. Entonces, tanto en cuanto la expresión numérica, la expresión matemática, la vamos a realizar con una vía de entrada, que es la lectura, lo vamos a manifestar con una vía de salida, que va a ser por medio de la escritura, las dificultades en este campo, pues también van a ofrecer un punto muy observable en niños con discalculia. También tenemos la corteza auditiva primaria, es esencial. Esta sería la parte más auditiva. En este aspecto procesamos la información auditiva. No escuchamos, escuchamos por otra parte, ¿no? Es decir, tenemos ahí nuestros órganos sensitivos, que son los que nos van a dar esa información, tenemos todos los conductos que van a llevar la información a nuestra corteza auditiva primaria, y ahí es donde se va a procesar, donde se va a integrar esa información, y luego posteriormente se va a emitir una salida de esa información. Por tanto, este es otro punto realmente importante. Estamos escuchando bien los números, y esto no es oímos bien o oímos mal, sino procesamos bien la información o la procesamos de forma errónea. Son cuestiones muy diferentes que también hay que valorar, que es muy importante. Esto sería lo más importante acerca de la dimensión verbal numérica que tenemos que tener en cuenta, porque estos son los cuatro puntos en los que nos tendríamos que centrar. Cómo comprender bien el lenguaje, cómo comunicar con precisión las ideas que queremos hacer, interpretar correctamente esos códigos, en este caso el lenguaje matemático, permitir y facilitar la lectoescritura, tanto en entrada como en salida, y procesar de una forma correcta la información auditiva. Luego nos vamos a otra parte, que es la dimensión visual. La dimensión visual es muy importante, no solamente es entrada la información, sino que va a condicionar en muchos aspectos la salida. Tenemos la franja dorsal, que es realmente importante, porque va a localizar los objetos, y nos va a ofrecer información acerca de su posición. Acordémonos ahora de los errores que se cometen a veces porque el 4 se pone antes que el 5, cuando queremos poner el número 54, por ejemplo, o cuando leemos 54 en vez de 45. Aspectos que también muchas veces tienen mucho que ver con dislexia, pero no exactamente es este el punto. Y también nos habla de su movimiento, del movimiento de los números. Aquí en este caso la relevancia es un poco menor, pero sí que es importante. Tenemos también la franja ventral. La franja ventral es la parte que está en color morado, y es muy importante porque además de la forma, dificultad a la hora del 7, confundir el 6 con el 9, confundir el 1 con el 7, 3 con el 8, o el 5 con el 6, es decir, o el 2 con el 5 también, esto es muy importante. Aquí suelen encontrarse estos problemas. Y esto en muchas ocasiones también se asocia, esta forma, este reconocimiento, a la memoria a largo plazo. Fijaos lo importante que es esto a la hora de aprender las tablas de multiplicar. Es súper importante. Aquí encontramos esa explicación en muchas ocasiones. Y por otra parte tenemos la corteza visual primaria. Igual que hablábamos anteriormente de la auditiva primaria, aquí la corteza visual lo que está haciendo es integrar esa información, procesar esa información. Entonces la información visual la va a recoger. Todo esto luego va a emitir información a otras áreas cerebrales para que en base a lo que se procesa, en base a lo que se ve, se emite una respuesta. Por tanto, si nosotros estamos viendo 45 en vez de 54, todo ese procesamiento visual que se está haciendo, se está haciendo en base a lo que sería un error realmente. Pero la información que se va a emitir, se va a emitir en base a ese error. Si tenemos que operar, operaremos con el número que hemos procesado, no con el número que está escrito. Este es uno de los puntos también realmente críticos cuando hablamos de dificultades en la discalculia. Si vamos a otro punto diferente, nos encontramos con la tercera de las dimensiones, que es la dimensión no verbal. Aquí lo que es importante es esta rayita que está en rojo, que es el surco intraparietal. El surco intraparietal realmente es importante, porque va a asignar valores y va a integrar el contexto. Es decir, esto va a entrar en juego, por ejemplo, cuando estamos resolviendo un problema numérico, un problema de matemáticas, muy sencillo, es el que va a asignar valores a distintas tareas. Por ejemplo, si tengo que sumar 2 más 2, o 2 más 5, o 7 más 8, lo que tengamos que sumar, es el que va a asignar esos dos valores y el que va a integrar esa operación para obtener el resultado que pretendemos. Por tanto, es muy importante también trabajar en estas zonas no verbales, que son realmente importantes. Por último, tenemos la dimensión frontal. La dimensión frontal es una de las más importantes en este aspecto. Obviamente, todas tienen mucho peso, pero esta tiene un peso que tenemos que trabajar muchísimo en ella. Es una de las áreas que más se estimula durante la intervención psicopedagógica. Y esta se parte, vamos a hacer un repaso muy rápido de esta parte frontal, porque podríamos hablar durante horas de ella. Vamos a centrarnos en estas tres zonas que hemos marcado, en colores verde, amarillo y azul, y vamos a ver simplemente que cuando se integran las funciones de estas tres áreas, lo que estamos trabajando son tareas de monitorización, tareas de manipulación de la información, que se ha generado de forma interna. Es decir, que yo la he construido en base a lo que he hecho en mis áreas verbales, en mis áreas visuales, en esas dimensiones que estábamos viendo anteriormente y en esas no verbales. Esa información es la que yo monitoreo, es la que voy revisando constantemente y la que voy a manipular a nivel cognitivo. Si veis en el otro vídeo que hemos hablado inicialmente de discalculia, vais a ver la importancia que tiene la memoria de trabajo en todo esto. Y aquí tiene un peso realmente importante. Cuando se activan estas dos otras áreas, la que está en color azul y la que está en color verde, lo que estamos realizando es la misma tarea, exactamente la misma, pero la que se genera a nivel externo, por los sentidos, la que percibimos por los sentidos, la que genera en base a contextos que estamos percibiendo también. Eso también es importante. Y finalmente, la que se genera cuando se activa el área de color azul, bueno, pues es el mantenimiento de los ítems, que es esa operatividad, esa parte de memoria de trabajo tan importante, el mantener ciertos ítems para poder operar. La importancia de esto determinante en el cálculo mental, en recordar números, etc. Por eso esta zona es muy importante. Sin entrar en más detalle, sí que es importante que nos quedemos con el cuadrito negro que tenemos arriba, en el que se habla de tareas tan importantes como la planificación, el poder planificar, estructurar un orden, una secuencia de trabajo para llegar a un fin, estableciendo un trabajo con una meta, el establecimiento de metas es una parte de la planificación también. La monitorización, como se hablaba antes, es todas las tareas de flexibilidad cognitiva, todo lo que es de la memoria de trabajo. De esto ya hemos hablado en otros vídeos y también en nuestro blog tenemos numerosos artículos al respecto. No me centro mucho en ello porque si no este vídeo se hace interminable y no vamos directamente al tema numérico. También tareas de corrección, aquellas tareas relacionadas con la revisión, también tenemos las tareas de inhibición. Veíamos en el primero de los vídeos que uno de los grandes problemas que nos encontrábamos eran los relacionados con la inhibición. en los niños a la hora de dar respuestas irreflexivas y respuestas ciertamente impulsivas. Pues esta es la parte contraria, la respuesta automática. La respuesta automática es cómo reacciono yo ante un estímulo, reaccionar siempre hacia ese estímulo, casi como un pequeño condicionamiento. Bueno, pues esto en muchas ocasiones es positivo porque cuando vemos el más sumamos, pero en otras ocasiones es negativo porque a veces cuando los niños leen cuántas pelotas me quedan o cuánto dinero han ganado, lo que sea, siempre tienden a sumar, a veces de forma automática, o a restar o a multiplicar en función. Es decir, establece una respuesta automática en base a un enunciado que leen. Y esto es algo que tenemos también que trabajar, que trabaja en base a la inhibición. Es un campo que hay que valorar también, que es importante verlo, y que no siempre se valora cuando se habla de procesos de discalculia. Y por último, quería comentaros cómo se hace la intervención psicopedagógica, cómo llevamos a cabo la intervención psicopedagógica. Es muy sencilla, acabamos de describirlo todo. Una buena valoración tiene que completar el resumen de estas cuatro dimensiones que hemos visto, centrarse también en la dimensión auditiva de forma implícita, porque realmente es importante obtener esa información y estimular todos esos campos, todas esas áreas que hemos visto que son tan importantes y que tanta información nos van a dar. Es muy importante que se trabaje todo esto porque cuando realmente nos ponemos a trabajar en un proceso de discalculia, en un niño que tiene discalculia, la discalculia es poder recuperarse, se pueden recuperar muy bien. Hay dos claves realmente importantes. La primera de ellas es la buena evaluación para saber de todas las dimensiones que hemos visto y esas partes que hemos visto dentro de cada dimensión, cuáles son las que están alteradas o las que están afectadas, en qué medida y cómo podemos hacer para solucionar esos problemas. Muchas veces se solucionan de forma directa como puede ser la inhibición o las respuestas automáticas se trabajan muy de cerca, la memoria de trabajo también se entrena, se estimula muy bien y en otros casos lo que tenemos que hacer es generar mecanismos compensatorios de otras cuestiones o de otros problemas que puedan ser más difíciles de abordar de forma directa. Pero sí que es muy importante hacerlo. Lo que es importante saber también es que con una discalculia bien reeducada cualquier estudiante puede superar cursos, puede aprobar las matemáticas, puede incluso cursar ciencias, puede ir a la universidad sin ningún tipo de problema o hacer los estudios que considere porque realmente no va a tener ningún problema en ello. Las discalculias reeducadas funcionan posteriormente de forma muy correcta. Espero que te haya quedado muy claro qué es la discalculia. Tienes el vídeo anterior en el que también puedes ver sus fundamentos más básicos, los errores más habituales y bueno, espero que te quede clara las dimensiones en las que tienes que trabajar, cómo tienes que afrontar esto desde casa y nada, no te olvides de suscribirte al canal en el que vamos a seguir subiendo vídeos entre otras cosas sobre la discalculia y otras dificultades de aprendizaje que ya puedes ir viendo en el canal síguenos en redes sociales, síguenos también en nuestro canal de Telegram, te dejamos todos estos enlaces en la descripción del vídeo y nos vemos en siguientes vídeos en los que te traeremos contenido de interés relacionado con las dificultades de aprendizaje y con el rendimiento escolar. Que tengas feliz día. Hasta luego.